¡Suscríbete al canal! Y me he traído a una persona cuya empresa se llama Inverdiz. Tengo chuleta, por eso miro hacia abajo. Y es un amigo, casi un hermano, Gabriel López. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano. Te iba a saludar y te iba a hacer... Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy. Oye, nadie se puede negar a tomar un vinito y un buen aperitivo con sus patatas, sus pimientos, sus chorizitos. Es genial, es genial. Y lo mejor de todo es la compañía, que es lo importante, ¿no? Sí, tenemos escondida ahí una parte también de Inverdiz que no quiere, pero que vamos a conseguir que venga en el siguiente programa, ¿verdad, Gabriel? Una parte muy importante. Bueno, pues yo he traído a Gabriel porque por una casualidad empezamos a hablar, ¿verdad? Y decidimos que podía ser muy buena idea que viniera. Él trabaja y asesora y comenta, va a contar quién es, pero trabaja en una radio de verdad, en Capital Radio, ¿no? Sí, la verdad es que llevo participando en Capital Radio desde hace ya tiempo, desde que se fundó, ¿no? Y de forma muy activa, la verdad es que tengo buenos amigos dentro de la radio y espero que la gente me escucha y entonces eso es importante, ¿no? Bueno, pues vamos a darle a Capital Radio una publicidad absolutamente merecida, pero por ti, no por ella. Y bueno, ¿quién es Gabriel? ¿Quién es Gabriel Pérez? López, López. López, joder, qué manía tengo que llamarte por el apellido que no es. Gabriel Junípero López. Correcto, sí. ¿Eres colombiano? No sé si eres español también. Sí, sí, también. También español. ¿Qué hace un colombiano viniendose aquí, dedicándose a las inversiones, trabajando en el Banco Santander, en Bank Inter, recorriendo el mundo, educándose en Brasil, educándose en Estados Unidos, en Marís, si no recuerdo mal? Tienes un currículum apasionante. Cuéntalo. Bueno, yo creo que sí, me siento muy colombiano, en el sentido de que mis padres tuvieron que salir de Colombia por temas de seguridad, ¿no? Porque trataron de secuestrarnos a mi hermana y a mí cuando éramos muy pequeños, a principios de los años 60. Y entonces yo creo que fuimos de las primeras familias a estar forzados a salir de Colombia. Mi padre le nombraron embajador en la India y de vuelta pues paramos aquí en España y en ese entonces, en el año 63, el peso colombiano valía muchísimo más que la peseta española, ¿no? Curioso. Entonces, había mucha seguridad, había mucha tranquilidad y a mi padre le encantó y nos establecimos aquí en España. Entonces, me he educado aquí, ¿no? Mi bachillerato lo terminé en Inglaterra, después estudié en Francia. Entonces, y tengo la nacionalidad española, me siento español porque aquí está mi casa y aquí está mi gente, aquí está mi familia y aquí he crecido, pero mis raíces son colombianas. Hombre, pero te has criado aquí, ¿no? Porque ¿con qué edad llegaste aquí en los 60? Llegué con tres años, con tres años y medio y ahora tengo 57, así que son bastantes años ligados a España. No, yo te he notado que eras mucho mayor que yo, porque yo tengo 56. Entonces, bueno, los hemos criado lo mismo, hemos tenido los mismos ambientes, las mismas situaciones, las mismas educaciones y eso se nota rápidamente. Yo creo que sí, que es muy importante una educación internacional, ¿no? Porque te abre mucho las puertas, los idiomas también, ¿no? Me eduqué en el colegio inglés aquí en Madrid, ¿no? Y el inglés, pues evidentemente te abre muchas puertas, después terminé los estudios en Francia. Y bueno, son tres culturas muy distintas, pero muy complementarias, la española, la inglesa y la francesa. Y yo creo que, pues, saber un poquito de cada una es importante. ¿Pero qué desayunas? ¿Arepas o café con churros? No, es un desayuno muy inglés, la verdad es que desayuno Vitavix o Cornflakes. Ah, o sea... No, no, ahí sí que la influencia inglesa predomina. Bueno, bueno, oye, te lo dejamos, te lo dejamos. Oye, un currículum espectacular, maravilloso, que va creciendo y que te lleva a multinacionales españolas, siempre dentro del sector bancario, ¿no? Y del mundo de la inversión. Y luego tú hace un tiempo que todavía no sé muy bien, dos, tres años, creas tu propia empresa y decidas expandirte por el mundo y por España, ¿no? Sí, bueno, yo digo, este gusto, ¿no? Esta atracción por el sector financiero, el sector bancario, pues la verdad es un poquito heredado, ¿no? Mi abuelo creó un banco, ¿no? Y también fue uno de los primeros en exportar café en Colombia. Y a mi padre también, le gustaban mucho las finanzas y la economía y un poco yo, pues, he seguido esa vía, ¿no? A mi abuelo le gustaba hacer trading en divisas a principios del siglo pasado. Que nadie hacía. Que nadie hacía y lo hizo bastante bien. Y también importaciones, exportaciones, ¿no? Con el café. Y entonces, bueno, pues, si hay esa cierta tradición de servicio al público, a los clientes en lo que son las finanzas, la verdad es que somos muy, muy, muy escrupulosos. Nos tomamos nuestro servicio muy en serio, ¿no? Muy transparentes, nos gusta el entorno regulado, nos gusta un poco respetar la normativa y la verdad, pues, digamos que es la crisis que vivimos en el 2009, en que se abusó del cliente minorista, en que con todos estos productos de alto riesgo, pues la verdad es que es una pena, ¿no? Que se haya abusado de ellos, puesto que aquí lo que se trata es de que todo el mundo salga ganando y que no se abuse de nadie. No, yo creo que tu función es hacer ganar dinero a los demás y por tu trabajo cobrarlo, ¿no? Pero hasta ahora los bancos lo que estaban haciendo es ganar dinero a ellos y además dejarte con el culo al aire, hablando en un castellano activo claro y conciso. Pues, precisamente, por eso es que creamos hace tres años Inverdif. Inverdif. Entonces, todo el mundo se dedica a dar servicios, ¿no? Y recomendaciones, sobre todo recomendaciones bursátiles, pero nadie lo hace de verdad de una forma profesional, ¿no? Y para hacerlo, además, tienes que estar regulado, tienes que estar autorizado por el regulador financiero, que es como la policía financiera y, en el caso de España, pues es la CNMV. Y para que te autoricen, pues, francamente, pues tienes que cumplir un montón de requisitos. Afortunadamente, nosotros estamos autorizados, somos la Eafi número 165. ¿Y qué significa estar autorizado? Pues significa que podemos prestar asesoramiento individual al cliente minorista y profesional de inversión, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, Elira, con lo que tú dices, porque significa que somos independientes, significa que no dependemos de una entidad financiera y que siempre le vamos a recomendar a nuestros clientes el mejor producto según su perfil de riesgo, ¿no? Entonces, invertir y rentabilizar tus ahorros, lo importante no es la rentabilidad anual que consigues, sino el control del riesgo, el control de la volatilidad. Y una vez que sabes perfectamente cómo lo estás controlando y conoces la propensidad a tomar riesgo del cliente, pues, entonces, tú puedes gestionar sus ahorros de una forma precisa en el tiempo, ¿no? Y siempre buscando, pues, rentabilizarlo en el largo plazo. Y garantizando y con garantías y regular. Claro, la única forma de garantizar esa rentabilidad es diversificando tus inversiones por riesgo, ¿no? Y entonces, al final, si el riesgo medio de una cartera es del 9%, pues, en teoría deberías de conseguir a final de año, pues, un retorno a tu inversión del 9%. Bueno, eso es difícil de conseguir, pero el 9% es una barbaridad a día de hoy. Entonces, muy buena la pregunta. Entonces, la estadística y las matemáticas son muy importantes en los mercados financieros, porque siempre se repiten, ¿no? Los ciclos, se repiten las estadísticas, ¿no? Nunca en la economía mundial había vivido, nunca, nunca, un entorno de tipos de interés por debajo del 2%. Nunca. Creo que fue una estadística que leí ayer. El Banco de Inglaterra, el Banco Central, que es de los más antiguos y que la estadística es la que tiene más historial, desde 1670 o de 1600, de esa época, llevan estadísticas y nunca en la vida, desde aquel entonces, los tipos de interés han estado por debajo del 2% como están ahora. Así que sí, contestando a tu pregunta, sí que es cierto que es un entorno complicado, porque hay una tendencia a un crecimiento menor de la media, a unos tipos de interés menor de la media, y la gran preocupación es esa, ¿no? Que no se está creando suficiente demanda en el mundo que genere crecimiento y que genere una inflación saludable, ¿no? Que es lo que quieren los bancos centrales, ¿no? Entonces hemos estado viviendo en estos últimos dos o tres años, pues un crecimiento un poco artificial, ¿no? Porque son los bancos centrales los que han estado incentivando la demanda, ¿no? Ellos han sido los que han estado comprando bonos, la financiación... Oye, tenemos la mosca de la televisión. Las moscas aquí alrededor. Y ahora, pues ahora llega la hora de la verdad, ¿no? En que van a tener que empezar a frenar ese programa monetario expansivo y dejar que las economías crezcan por sí solas, ¿no? Que no es tan sencillo porque el mercado, hay que hacerle caso, hay que mirarle. El mercado es frío, ¿no? Aquí lo importante es el dinero y las otras variables no importan. Y, por ejemplo, el bono a dos años en Alemania sigue negativo, ¿no? En menos 70 puntos básicos. Y después el bono a 10 años en Estados Unidos, pues está en el 263. Significa que se espera un crecimiento menor del 3% dentro de 10 años, ¿no? Entonces, sí que estamos en un entorno... Son muchos años, ¿eh? Y muy poco crecimiento. Sí, un poquito. Que nos fijamos mucho en el ciclo ese en Japón, ¿no? Que lleva más de 20 años con un crecimiento muy bajo, ¿no? Por debajo del 3% y una inflación también negativa y unos tipos de interés bajos. Entonces, ¿por qué es todo esto, no? Pues porque vivimos en un nuevo mundo, la tecnología, los servicios cada vez son... Los costes de estos servicios son menores. Tenemos empresas grandes como Amazon, pues que le está quitando... Hasta los supermercados. Hasta los supermercados a su competencia. Está entrando en eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues acaba de quebrar una empresa de juguetes que todos conocemos, Toy Saras, en Estados Unidos, por la competencia feroz en la venta de juguetes de Amazon, ¿no? Amazon, pues todas estas empresas tecnológicas americanas, ¿no? Facebook, Amazon, Apple, Google, pues son las que están atrayendo y que están haciendo que suba los mercados financieros. Todo el dinero se mete en estas empresas y la gente puede pensar, oye, se justifica invertir en ellas. Están caras, están baratas. Lo cierto es que tienen un crecimiento exponencial por encima de la media del mercado y esto les hace que no estén tan caras como podría la gente pensar, ¿no? Sigue habiendo demanda. Cada una de ellas tiene un nicho de mercado muy importante. Facebook, con sus 10 billones de usuarios, su potencial de publicidad es enorme. Pues Amazon es una máquina de hacer dinero, ¿no? El señor Pesos ha invertido muchísimo en diferentes áreas del negocio online, ¿no? La expansión internacional es impresionante. China, Rusia, la India, tiene los servicios estos del cloud, ¿no? De la nube. Acaba de comprar un supermercado para distribuir también comida fresca. Amazon es una máquina. Facebook, Apple, pues tiene una cuota de mercado impresionante con los teléfonos, ¿no? Vamos a ver las próximas versiones si van a ser competencia de teléfonos de Samsung. Pero todavía no está claro. Pero bueno, tiene ahí 50 millones de usuarios del iPhone ahí que siempre van a querer un iPhone y que siempre van a ser clientes de Apple, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el futuro, si estamos hablando de tecnología, pues es brillante. Otra cosa es donde vamos a situarnos en dos o tres años, ¿no? La economía se está cambiando muchísimo y si vamos a seguir en este entorno de... ¿Inestabilidad? Todo lo contrario. No es tanto inestabilidad, sino de estabilidad. Porque los bancos centrales nos están llevando de la mano, están controlando... Pero muy controlando... Todas las variables, controlando el crecimiento, controlando la inflación. Y eso es muy bueno porque eso da estabilidad. Y al dar estabilidad, pues hay inversión y las empresas, pues, ganan más dinero, ¿no? Hay muchas cosas que has contado muy interesantes. Hay una noticia de Japón de ayer en Twitter muy difundida, que es que ha creado su Bitcoin, su Jotacoin. Hay algo muy relacionado con tú lo que estás diciendo. El tema de Toy Shadows es apasionante, evidentemente. El tema de Amazon, las empresas tecnológicas, los movimientos que... Pero me lo vas a seguir contando tras una paradita pequeña para los patrocinios que tenemos. Recuerden que el 15, 16 y 17 de octubre tenemos un gran torneo senior, el séptimo torneo senior turismo de Galicia. Y cuento con ustedes. Yo voy a estar allí, mi mujer y mi hija también. Estoy deseando verles, abrazarles, besarles y compartir una estrella Galicia, por supuesto. O un buen Ribeiro con ustedes. No se lo pierdan. Volvemos ya mismo. Tres minutos estamos de vuelta, pero sigan nuestros consejos, por favor. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos. 24 horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta disfrutando de los consejos de Gabriel López, que además hay una cosa que pone en la tarjeta es CEFA, que no sé lo que es. ¿Qué es CEFA? Nada, que un poquito siguiendo la línea esta de estar certificado y autorizado, CEFA significa que tengo un certificado del Instituto de Analistas Financieros Español, que se llama CEFA, que es un certificado de analista financiero europeo, que está reconocido en el resto de Europa. Y bueno, pues significa que yo estoy a nivel de análisis financiero. Bueno, pero es interesante, ¿no? No todo el mundo tiene ese... Yo creo que es muy importante y sobre todo saber que estás con un profesional, un buen profesional de las finanzas. La verdad es que se consigue en CEFA con la experiencia, con los años. Los mercados financieros son muy complicados, son mucho de psicología. El ser humano no le gusta el riesgo, no le gusta perder dinero. Y lo que es innegable es que para ganar dinero al principio, pues tienes que arriesgar un poco. No hay cierta incertidumbre y puedes perder al principio. Pero si tienes el camino bien establecido y el rumbo bien determinado, pues al final sales ganando. Pero esa propensidad que tenemos de que preferimos no perder a ganar en el largo plazo, pues nos hace cometer muchas decisiones irracionales en el sentido de que vendemos cuando no tenemos que vender y compramos cuando no debemos de comprar. En el sentido de que compramos cuando todo el mundo compra, porque eso nos da confianza, porque estamos comprando caro. Y vendemos cuando nos ponemos nerviosos porque vemos que hay muchas incertidumbres, que es cuando no hay que vender. Y por eso es muy importante estar bien asesorado con alguien que tiene experiencia. Cuéntame una cosa. ¿Te arrepentirías de todo lo que has hecho, de alguna cosa de lo que has hecho, de tu pasado? ¿Volverías a ser el mismo? ¿Volverías a ser un hombre dedicado a la inversión? Yo creo que va dentro de mi ADN. Yo soy feliz con lo que hago. Me encanta lo que hago. Me encantan los mercados financieros. Son complejísimos. Cambian todos los días y a todas horas. Son muy intensos y me encanta esa intensidad y ver un poquito todo en perspectiva. Estas últimas semanas hemos visto lo de Corea del Norte, lo de Cataluña, lo del señor Trump, los huracanes. Y al final los mercados están en máximos históricos y todos los días tocando máximos históricos. Entonces, ¿por qué esto que nos preocupa a todos? Que todo el mundo habla de ello, ¿no? El loco del dictador de Corea, ¿qué va a pasar de nosotros? Pero lo curioso es que los habitantes de Corea del Sur ni se inmutan, ¿no? Ya llevan generaciones acostumbrados a que esta familia, que ya es su tercera generación, pues les gusta montar estas pataletas de niños, de que yo soy el que más fuerza tengo en términos de armamentos, etc. Y al final de cuentas, pues los propios que están ahí vecinos, ¿no? Los de Corea del Sur, sube la bolsa. A pesar de que el otro está tirando los misiles, ¿no? Los huracanes, por ejemplo, pues también el mercado está en máximos. Cataluña, ¿no? Pues Cataluña en el mundo pues no es nada, ¿no? España es un 5% de los mercados, pues Cataluña es menos, ¿no? Y el mercado ni siquiera se ha inmutado, la prima de riesgo está al mismo nivel de la media a la cual ha estado cotizando los últimos tres meses y el mercado no se cree que vaya a pasar nada, ¿no? Y lo bueno es eso, pues que estamos en un entorno de crecimiento coordinado que no se había visto durante los últimos 30 años de todas las economías mundiales. Crece Estados Unidos, crece Europa este año y que es una gran noticia. Crece Asia por encima de la media, Japón, China, la India. Estamos en un entorno muy bueno para invertir de cara al futuro, ¿no? La pregunta es cuánto va a durar esto, pues... Sí, esa es una gran pregunta. ¿Cuánto va a durar? Tiene pinta, pues por lo menos de durar dos años, ¿no? España también. El solo hecho de que estemos creciendo, reduciendo nuestra deuda y con estos intereses tan bajos que tenemos, pues para la refinanciación de nuestra deuda, pues son muy buenas noticias. Entonces, si seguimos así, pues la verdad es que al final del camino, pues esto puede ser otro tipo de economía con crecimientos. No como la exageración que vivimos la década pasada con el boom inmobiliario, o la burbujas, sino que lo que los bancos centrales quieren es prevenir las burbujas y entonces subir los tipos de interés cuando puedan aparecer. Y es lo que están haciendo. Se espera que empiecen a subir tipos de interés a final de año, pero esto no, en principio, va a ralentizar este crecimiento económico mundial que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo, hay que invertir, pensar en el futuro y si quieres invertir en tu propio negocio, pues yo creo que ahora es el buen momento para pensar en el futuro. Toda la economía desde los 70 hasta el gran bluff que tuvimos hace 10, 12 años se basaba en las hipotecas de Estados Unidos. Ahí estaba todo, ¿no? ¿Continuamos en esa historia o hemos pasado a las tecnologías? Parece que hemos pasado a las tecnologías. No, la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Es cierto que antes cuando tosía Estados Unidos y el resto del mundo cogía una pulmonía, pero hoy en día Estados Unidos no tiene la hegemonía de la economía mundial, más bien la tiene China, el año que viene será la economía más importante del mundo, por encima de la americana. Los países asiáticos están creciendo de forma importante, ¿no? La media histórica de los últimos 50 años de crecimiento mundial es 3%, eso hay que tener en la cabeza, pues todas estas economías en Asia están creciendo al 4, al 5%, hasta Rusia está creciendo, la India está creciendo más que China, así que los países emergentes ya no son tan emergentes, ¿por qué? Pues porque ya están desarrollados, tienen unos bancos centrales que están controlando bien la economía, no tienen inflación, están controlando su deuda... Pero sobre todo la economía gire hacia un país como China que ayer prohibía el WhatsApp para evitar problemas de fugas de información y de comunicación, como si no acabo es un país comunista o comunista capitalista, no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Y va a girar todo, según estás diciendo tú, el año que viene hacia ellos. Japón, que era lo que hablábamos justo antes de acabar, ya crea su moneda, el J-Coin o J-P-Coin para luchar contra el Bitcoin que está entrando con fuerza en todo el mundo. ¿Qué va a pasar con todos esos cambios? Por cierto, el WhatsApp es una herramienta del demonio, yo entiendo a los chinos, pero esa es otra historia. Bueno, los chinos tienen sus propias herramientas, sus propios WhatsApp y que pueden ser hasta más populares y con más usuarios que las mismas plataformas fuera de China. China está creciendo al 6-7%, pues nada, si sumamos este crecimiento en 10 años significa que la economía dobla, ¿no? Si crecemos al 7-8% durante 10 años, tu capital dobla, ¿no? Entonces, la economía china ha doblado, hasta ahora siempre estaban fomentando el crecimiento de la industria, ¿no? De los servicios básicos y ahora ya lo que están ahora empujando en China es el consumo interno, ¿no? Entonces, es una economía planificada, pero francamente lo están haciendo muy bien, ¿no? Porque la evidencia está ahí. Hace 20 años, en China había gente que moría de hambre, hoy en día no hay un solo chino de los 1.200 o 1.300 que hay que muere de hambre, ¿no? Es líder en todo, en construcción, en cementeras, todas las industrias. China, la verdad es que es una potencia mundial y lo curioso es eso, pues que es una economía planificada, pero que se está liberalizando, que está abriéndole las puertas al capital extranjero, quiere ser activo en todo el comercio internacional, así que China hay que estar muy pendiente de ello. Y después Japón, pues era un poquito la China después de la Segunda Guerra Mundial. Esto de la moneda criptográfica, pues yo soy de los que opinan que siempre detrás de algo hay un valor, ¿no? Detrás de este micrófono, pues vale algo, el vino vale algo y una moneda, pues vale lo que vale, pues porque hay una economía detrás, el euro, el dólar y en el caso del Bitcoin, pues es que no hay absolutamente, absolutamente nada detrás de ello, sino un algoritmo, ¿no? Entonces ese algoritmo lo puede crear perfectamente cualquier otro y entonces a mí no creo en el Bitcoin. La semana pasada tuvimos el presidente de JP Morgan que ha prohibido a todos sus empleados invertir en Bitcoin. China también ha prohibido lo de Bitcoin y después, bueno, Japón ha creado esta moneda, pero no creo que se autorice para transacciones importantes. Otra cosa es que Amazon o cualquiera de estas grandes multinacionales empiece a aceptar transacciones en Bitcoin, lo que puede dar un poquito de alas a esta moneda virtual, ¿no? Tú sabes que el mayor sitio del mundo donde más cajeros hay de Bitcoin es en el barrio Salamanca de Madrid. ¿Ah, sí? Sí, no sabría. Sí, sí. O sea que aquí hay mucha sensibilidad y especialmente en Madrid, mucha sensibilidad con el tema del Bitcoin. Por eso era la pregunta si ahora el JP Coin va a poder tener una influencia tan grande como está teniendo el Bitcoin en España. Entonces, el valor del dólar, pues es el valor de su poder de compra, ¿no? Hay un valor teórico en las monedas, pero porque tú analizas el crecimiento de la economía, los ahorros y eso tiene un valor, ¿no? Y bueno, pues el valor teórico del dólar es más o menos 1,15 contra el euro, ahora está en 1,20, ahora se podría pensar que está sobrevalorado. Y entonces así valoran las monedas, ¿no? Pero el Bitcoin es que no hay nada detrás, ¿no? Esto es como la burbuja tecnológica de principios del siglo, ¿no? En que Terra valía más que el Banco Popular o que Unión Fenosa y que no había absolutamente nada detrás. Yo creo que hay una burbuja... Pues creo que fue peor todavía, ¿no? Claro, claramente detrás del Bitcoin, pues porque no hay nada. Al ser humano le gusta el riesgo, le gusta la especulación, le gusta gastarse el dinero para ir a jugar al golf. Cada uno tiene sus aficiones y cada uno se gasta su dinero en esas aficiones porque es lo que le gusta, ¿no? Y la gente que le gusta, pues este tema de especular y de arriesgar y de invertir en Bitcoin, pues bienvenidos ellos, ¿no? Porque hacen parte de este mundillo de los especuladores que les gusta, pues eso, jugar. Pero los mercados financieros no son un juego. Claramente han puesto países en su sitio, han pusieron a España después de la crisis en su sitio para controlar su déficit, a Portugal, a Grecia, a todos, ¿no? Los mercados financieros son muy importantes y hay que respetarles y el Bitcoin, pues no hay nada detrás, según mi opinión. Dos cosas. Tres, perdona. Dos. Primero, nos vamos a unos consejos publicitarios. Segundo, Portugal ha habido una empresa, Ruf, que ha subido con algo que no tiene nada y que significaba una valoración desde 25.000 euros a... No, perdón, desde 15.000 euros a 25.000 millones. Era una noticia de hace tres días que no sé si habrás leído, que significaba más del 25% del PIB del país. Algo sorprendente, tecnología. Y luego el mercado del oro, que es una de las cosas que me está apasionando, porque en la calle Velázquez se han puesto una tienda, se han gastado cuatro millones de euros y han colocado una tienda de oro. Hablemos de eso, si a ti te parece bien, ¿ok? Volvemos ya mismo, pero recuerden, Century 21 y el resto de consejos, pero Century 21, si usted vive en Madrid, si vive en España o si vive en Argentina o en Colombia, le va a ayudar. Y específicamente Century 21, Antilla. Cuídense, volvemos ahora mismo. Ya, ¿eh? Ya mismo. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Century 21, Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching guión golf punto es, así como coaching golf punto es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego guión interior punto es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte nuestra emisora, llama nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de coaching golf. www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Aquí estamos de vuelta. Gracias por haber escuchado como nosotros nuestros consejos y haberlos visualizado. Habían quedado, Gabriel, unas preguntas pendientes que era el tema del oro, que a mí me parece apasionante y es algo que se está moviendo. La calle Veraz, que en Madrid ha colocado una tienda descomunal de 4 o 5 millones de euros de inversión y el tema de Portugal de cómo una tecnológica sin ningún tipo de proyecto y que encima ha cambiado de proyecto en medio de los 4 o 5 meses, hablando de una televisión de futuro, de vendiendo humo, vamos, ha pasado de estar valorada en 15.000 euros de capital social a 25.900 o 25.300 euros. La empresa, significando un 25%, un 20%, un 28% del producto interior bruto. El rollo de las tecnológicas que en China nos están dando. Tú eres el conocedor de China. Yo no lo sé. A mí me gustaría hablar de eso. Bueno, yo creo que lo de la empresa esta portuguesa, después te contesto en la primera parte de la pregunta, un poquito refleja la idiosincrasia del ser humano. Tenemos ese aspecto irracional de la forma en que actuamos y que nos gusta la seguridad antes que nada. Solemos tener tendencia a tomar menos riesgo del que nos gustaría y gracias a esto hay unos test muy buenos de perfil de riesgo de cada cliente que nos dicen exactamente el riesgo que está dispuesto a tomar cada persona y normalmente es menor de lo que ellos piensan. Ahí es donde entramos nosotros, los asesores financieros, porque de acuerdo con ese perfil cogemos tu dinero, tus ahorros, te los invertimos, te los invertimos a largo plazo y conseguimos esas rentabilidades que estadísticamente es posible conseguir dependiendo de tu perfil de riesgo. En otras palabras, si eres de un perfil moderado, que es un perfil equilibrado, es el perfil más popular en el sentido de que puedes aguantar una volatilidad, la volatilidad es el riesgo, son los vaivenes que tiene el mercado de alrededor del 5 y el 9%. Pues esto es de verdad la rentabilidad que tú debes esperar de tu cartera y ¿cómo se consigue eso? Pues diversificando. Diversificando significa que inviertes un poquito en cada activo. Entonces, ¿cómo inviertes? Pues pones un 30% en Estados Unidos, un 30% aquí en Europa, otro 30% en los países emergentes y en Japón, pones la mitad en renta variable que son acciones, pones la otra mitad en renta fija y teniendo una cartera muy diversificada, tú estás tranquilo porque estás invertido en una cantidad importante de activos y que consistentemente en el pasado han generado unos beneficios y que en el futuro se espera que los sigan generando. Entonces, esto es como invierte un profesional, ¿no? Un profesional invierte, pues en los mejores... ¿Cuál es la receta de un profesional? La receta profesional es, pues saber de ciclos económicos, de tendencias, de la psicología del mercado, que el mercado siempre corrige, ¿no? Va en escalones, sube, correge un 50%, sube, correge un 50% y no vender en estas correcciones y es siempre mantener porque la tendencia del mercado pesado es alcista y hay que mantener. Entonces, esa es un poquito nuestra labor y evidentemente no todo el mundo puede dar estos servicios financieros, tienes que estar autorizado, regulado, que nosotros no estamos, pero sí que es verdad que hay mucho intrusismo, hay poco profesional que recomienda y que no te recomienda lo que a ti más te interesa. Ahora, los bancos a partir del año que viene, en enero, van a tener muchos problemas porque entra una nueva normativa europea, el MIFID 2, en el cual los bancos tienen que ser mucho más transparentes, decir al cliente todas las comisiones que están cobrando y sobre todo no recomendarle al cliente sus propios productos, sino el mejor producto para ese cliente. Y después ya, no me enrollo más con este tema, y después el oro, ¿no? Entonces, el oro, pues el oro es lo que es, ¿no? Es un metal precioso, escaso, pero que no te da ninguna rentabilidad detrás de él, ¿no? No hay un dividendo, no hay un tipo de interés, el oro no te da nada, ¿no? Pero sí que es un activo refugio, ¿no? Cuando hay incertidumbre en el mercado de que hay mucha inflación o que el señor Trump se va a poner a gastar más de lo que debería, Corea del Norte con los misiles, pues sí que es verdad que estos últimos meses ha subido, está más o menos a la hora de 1.400, hace dos semanas, ahora está en 1.320, y sí hay ciertos países que les gusta comprar oro como activo refugio, el Banco Central de China, el Banco Central de la India, ¿no? Pero es un activo muy volátil, ¿no? Significa que se mueve mucho y eso no es muy bueno para una cartera. Entonces, en las carteras, más o menos, pues puedes tener hasta el 5% de tu inversión en el oro, porque cuando las cosas van mal, cuando hay incertidumbre, pues sube, ¿no? Y tu cartera baja, ¿no? Entonces sí que es un activo un poquito para hacer coberturas, para reducir el riesgo, pero... Para basar toda tu inversión en el oro. Pero no hay que... Hay gente que lo basa exclusivamente en el oro y no es lo adecuado, ¿no? Los alemanes, después de Weimar, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, pues tuvieron una hiperinflación y le tienen pavor a la inflación, no quieren saber de ella, y les gusta mucho comprar el oro, ¿no? Y sí que hay unas... Habían millones de marcos una barra de pan, era una cosa espectacular, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí que hay muchas empresas que están teniendo mucho auge, sobre todo por la política esta de los bancos centrales de comprar, ¿no? Y que en principio eso iba a generar inflación, pero no la está generando, y ese es el auge que están teniendo, sobre todo en Alemania, estas empresas. Pero está ya demostrado, pues, que esa presión inflacionista que todo mundo espera, pues no existe y que tampoco tenemos que estar tan preocupados. Así que el oro se lo dejamos a los profesionales, lo dejamos a los que saben invertir en él, y la única recomendación que puedo dar es que hay que tener mucho cuidado, que es muy volátil, y no invertir más del 5% de tu total en este activo. Pero curiosamente, toda la teoría económica siempre ha estado centrada en que los billetes estaban contra el oro que tenía un país. Se dice, se comenta, no quiero que me lo digas si no te parece bien o mal, bien, que Zetape vendió casi todo el oro español, alrededor del 70% del oro del Banco España. ¿Qué es lo que ahora confronta un billete de 500 euros del Banco Central Europeo? ¿Español, alemán, oro? ¿Todo es tecnología y realmente detrás de eso no hay nada? Bueno, voy a poner un poco sentimental. La referencia del oro se quebró en Bretton Woods. Mi padre fue uno de los firmantes del famoso tratado de Bretton Woods después de la guerra, en la cual desaparecía esa referencia de valoración de todas las divisas con el oro. Entonces, hoy en día, una divisa, ¿cómo se valora? Se valora por la libre formación de los precios por el mercado. Los mercados son los que establecen el precio y los que establecen la cotización. Y es muy interesante hoy en día. Hemos visto al señor Draghi, que desde principios de años ha visto que la moneda europea ha subido más de un 15%, y esto que, en términos reales, significa una subida de tipos, porque significa que todos los productos europeos valen un 15% más. Entonces, esto también ralentiza, en cierta medida, el apetito a comprar productos alemanes, los coches alemanes, y pone un poquito el freno, que es un poquito lo que les preocupa a los alemanes con esta política expansiva europea. Pero hoy en día las monedas cotizan libremente. Está el yuan, que es el único que está intervenido, pero más y más los chinos están facilitando la libre fluctuación y cotización del yuan. Lo tiene referenciado a varias monedas, pero la buena noticia es que gracias a la debilidad del dólar, por la mala, digamos, gestión que está llevando ahora a cabo Trump, pues significa que el yuan se ha revolverizado, que era precisamente lo que estaba buscando Trump. Entonces, sí, hoy en día hay que estar muy pendientes de las monedas y de su cotización porque reflejan lo que hay detrás, que es precisamente lo que no hacen las monedas estas modernas como el Bitcoin. Bueno, yo creo que más o menos hemos dado una idea de quién es Gabriel, más o menos hemos dado una idea de qué es Inverdif, pero yo creo que tienes que venir en otro momento, ¿no? Tenemos que traer a Irene, ¿verdad? Que la tenemos ahí escondida, pero que ha dicho que sí en un intermedio, que vendría a contar arte, inversión en arte, golf, inversión en arte. ¿Te parece bien? Bueno, hemos oído su voz, por lo menos. Bueno, esa es otra parte de nuestros servicios. La inversión en arte es muy interesante porque diversifica tu inversión y también no tiene una correlación alta con los mercados financieros, que también es importante. Si todos los mercados suben o todos los mercados bajan al mismo tiempo, pues tu cartera también baja. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar productos que hacen todo lo contrario al mercado para reducir ese riesgo. Y uno de esos productos es el arte. Desde siempre se ha invertido en arte. Es una manera buena de canalizar tus ahorros, puesto que en el largo plazo siempre se revaloriza si es de buena calidad y nosotros también asesoramos en ello. De hecho, nos citamos para octubre o para noviembre, tenemos que decidir el día y van a contar ustedes con esos comentarios. Y comentarios, por cierto, es mucho más guapa que nosotros dos. Pero vamos, de aquí a Lima y vuelta. Javi. Un placer. Un placer. Vuelve, ¿vale? Cuídate. Cuídense. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Él vuelve en breve, Irene con él, y yo mañana. Cuídense. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la notificación? ¿Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número.